Música Quiero atrapar al sol en una pared de sierra Y siento que a mí me quedé hasta mi vida se lea Esa es la realidad, es saber que me estoy conmigo Quiero atrapar al sol y apañar entre las hojas Y mirar con soledad, correr entre los pasillos Y buscar la realidad, es saber que no hay nada más El cielo va a volver a un rastro de barros Soledad, soledad Soledad Porque sigo al despertar, que mis sueños eran ciertos Y mi propia realidad, superó la fantasía Lo siento la fuerza que era nada y sonida en tu rato Y si intento a pensar, de toda esa gente mal Aquí después para jugar, hasta me anda a mi cama Y si intento a pensar, de toda esa gente mal El cielo real Y si intento a pensar, de toda esa gente mal Y si intento a pensar, de toda esa gente mal Y si intento a pensar, de toda esa gente mal